Aunque la costa norte de Colombia es la región por excelencia de donde se desprenden grandes artistas vallenatos, en muchas ocasiones han salido de otras partes del país talentos que surgen y se destacan a través de los años. Este es el caso de Víctor Rey Reyes, acordeonero, arreglista y productor de la música vallenata, oriundo de la ciudad de Barranca Bermeja en el departamento de Santander. Como tal no tuvo una vena artística que viniera de su familia, entonces se hizo a pulso. Víctor escuchaba música de muchos artistas y para sus adentros se decía que algún día tendría que ser como uno de ellos, cuando creciera y tomara las cosas ya de manera profesional, y es que no era para menos, ya que sus referentes musicales eran los maestros Israel Romero, Juancho Royce, Emiliano Zuleta, entre otros. Los grandes de moda en aquella época eran el binomio de oro de Rafael Orozco e Israel Romero. Su fascinación era aprender todo de ellos, los más cotizados y requeridos del momento. Mientras transcurrían sus años de vida y con la mira siempre de convertirse en un gran músico, Rey Reyes aprovecha que cerca de su casa llegan unos muchachos con su grupo musical, y él asiste a los ensayos aprendiendo de oído, y comienza su historia musical interpretando la caja. Entonces Víctor se va de gira con aquel grupo por algunos departamentos del centro de Colombia, y con ellos va explorando otros instrumentos, a la par que hace las veces de corista a inicios de la década ochentera. Un poco tiempo después, su interés fue encaminándose hacia el acordeón, el cual en menos de un año aprendió a tocar hasta cinco canciones a la perfección, y gracias a esto ingresó de planta al grupo musical de la población de Armero Tolima. Allí comenzó de manera real su etapa artística, adquiriendo mucha destreza en la interpretación del tan anhelado acordeón. Animado estaba Reyes en esa hermosa población de Colombia, era su epicentro artístico, entonces se va a pasar unos pocos días de vacaciones a su pueblo natal, por el año de 1985, y cual no sería su triste sorpresa al conocer la fatal noticia, que el volcán nevado del Ruiz había hecho erupción provocando una avalancha de lodo que bajó por el río, y sepultando más del 80% del pueblo, muriendo cerca de 20.000 de los 29.000 habitantes. Víctor Rey no pudo regresar a Armero, realmente ya no había motivo para hacerlo. Entonces, ¿hasta ahí llegó su sueño? De ninguna manera, Reyes no claudicó, por el contrario, tomó la decisión de irse para Bogotá a buscar las oportunidades que necesitaba, pero para esto estaba ensayando todos los días, dedicándole muchas horas al acordeón. En la capital colombiana, Rey Reyes no se hace esperar y busca al maestro en el acordeón, Jorge Rojas. Allí termina de formarse en el hermoso arte de ser acordeonista, entonces consigue trabajo en una taberna donde tocaba y deleitaba a los asistentes. La admiración del santandereano por el binomio de oro no paraba, y es entonces cuando escucha hablar de un muchacho que gustaba imitar muy bien a Rafael Orozco. No se hace esperar y llega hasta la taberna donde se encontraba Jesús Manuel Estrada, cantando temas de varios artistas, incluyendo las de Rafa. Quedó sorprendido ante el talento del joven Estrada, y allí, después de varias charlas, decidieron unirse y, a como diera lugar, grabar un demo en un cassette con el que le mostrarían a los empresarios su talento. Al fin parecía que se iba perfilando todo a favor, y logran la tan anhelada grabación en un disco con la empresa Discos Ícaro. Pero cuando su lanzamiento estaba listo, se disuelve la disquera, quedando Víctor Rey Reyes y Jesús Manuel solo con una caja con 50 de aquellos discos. Nuevamente, otro retroceso. Pero no hay mal que por bien no venga, y darse por vencidos no era una opción, así que comienzan a visitar las emisoras de Bogotá sin conseguir ningún fruto. Víctor le da uno de esos discos al narrador deportivo Jorge Eliezer Torres, quien se lo lleva para la costa, y allí se lo enseña al maestro del acordeón Ismael Rudas, quien para aquel momento se había separado de Daniel Celedón. Ismael reconoce en Jesús Manuel un gran cantante, y lo invita a ser su pareja musical, formando así los parranderos, y graban el éxito directo al corazón. Pero Víctor se había quedado entonces sin compañero. Rey Reyes no era hombre fácil de vencer, siguió perfeccionando su estilo propio y continúa su búsqueda. Se va para Medellín y allí ingresa a la gran agrupación Los Gigantes del Vallenato de Iván Calderón, y en 1993 se corona como Rey Vallenato en la categoría juvenil. Por aquellos días Amin Martínez invita a Víctor a grabar con Los Chiches Vallenatos, conociendo así también a Los Diablitos, agrupación que se separa iniciando la década de los noventas, y es así como Víctor Rey Reyes hace pareja musical con Miguel Morales, La Voz, lanzando al mercado grandes éxitos como Acompáñame y Cómo Puedo Ser Feliz. Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Al separarse de Miguel Morales, luego de varios éxitos, forma nuevamente pareja con Jesús Manuel, quien estaba recién separado de Los Diablitos, pero no tardaron mucho tiempo en disolverse de nuevo, pues Estrada tenía en su mente su proyecto personal que llamaría Sagitario, y Víctor Rey Reyes formaría su agrupación Amigos del Sol, para la que llamaría a Gaby García, quien recién había terminado lazos con el binomio de oro. Mucha experiencia le dio Rey Reyes al haber interpretado el acordeón para varios vocalistas, convirtiéndose en un artista integral, quien no se dedicó solamente a su acordeón, sino que en su faceta como productor musical y arreglista, ha logrado que varios de los que han pasado por su agrupación y con los que ha trabajado surjan en el difícil mundo de la música. Es de admirar la persistencia que siempre ha demostrado Víctor Rey Reyes en su vida, para lograr lo que ha llegado a ser hasta la actualidad. Su experiencia le permite ayudar a formar de la mejor manera a los nuevos artistas en el bonito arte del acordeón. ¿Y tú qué piensas de Víctor Rey Reyes? ¿Cuál te parece que es su mejor pareja musical? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!